Y en un beso darte un cambio de amor, dulce madrecita, que beses bendita en tu santo día. Para ti mamá, o sea que para mi alma le darías un niño y en flor de enojos tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día, para ti mamá. Para ti mamá, hoy te traigo estos besos, para ti madre santa, hoy te canto esta canción. Para ti mamá, ofrenda de mi alma, le daré a ti a mi hijo y en flor de enojos tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día, para ti mamá.